a las ambas y a las demás integrantes que seguramente haremos un trabajo colectivo. Creo que la bicameral tiene como función específica y durante estos años en pandemia hemos hecho el mayor de los esfuerzos para trabajar sobre todo por las niñeces y las infancias. ¿Nos queda mucho? Sí, nos queda muchísimo. Pero sí pudimos principalmente oír a los jóvenes, recuerdo ese foro que hicimos en plena pandemia con la cara de cada uno de los representantes de todas las provincias y ahí fueron los jóvenes los que nos dijeron qué era lo que faltaba, porque tienen una mirada y una vivencia diferente quizás a la que nosotros podemos pensar de cuáles son sus necesidades. Y a partir de ahí también nosotros trabajamos en lo que refiere a este proyecto 21-22 en cada una de las consignas y recomendaciones que le hicimos a la defensora, a Marisa Graham. Y en eso de ser oídos nosotros trabajamos, porque lo tomamos muy en cuenta, en un informe de actividades del 2021, que seguramente le va a llegar a todas, porque fue un trabajo que también desde la presidencia de la diputada Paola Bebecián hemos hecho y tiene la recopilación de todas las recomendaciones, los invitados, los que vinieron, los jóvenes que hablaron, lo que pudimos hacer y lo que aún nos queda por hacer. Así que yo las invito y seguramente cada una va a tener este informe de gestión, pero nos debemos más informes de gestión para los jóvenes, las infancias y sobre todo, como decía Evita, en este salón donde nace una necesidad, donde hay una necesidad, nace un derecho y yo creo que nosotros tenemos todavía, nos falta estar al lado de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Hace muy poquito trabajamos en Ushuaia con las infancias trans. Lo quiero traer de nuevo a esta mesa, lo dijimos el año pasado cuando finalizamos la última comisión bicameral, que debemos empezar a incluir a otras infancias. Gabriela Mancilla estuvo la semana pasada en la ciudad de Ushuaia, es la mamá de la primera niña trans en recibir su documento nacional de identidad con su auto percepción de género y pensemos que es la primera niña de tantas niñas, de tanta historia travesti trans en nuestro país. Así que lo dejo y me gustaría también que empecemos a tocar diversos temas que tienen que ver con esas otras infancias que también son vulneradas y vulnerables. Gracias.